de las pertenencias. Primero, el título es universal cuando se sucede de un difunto todos sus bienes o todos sus derechos y obligaciones transmisibles. En estos casos, la asignación se denomina herencia. Mientras que el título es singular cuando se sucede una o más especies, por ejemplo, un caballo, una casa o dinero en efectivo. Bajo esta circunstancia, la asignación se denomina legado. Sí, hasta han buscado secuestrarlo, han buscado hacer todas las cosas. De verdad, por la herencia. Depende de la herencia también, porque si hay finca, apartamento, casas grandes y esa cuestión. Y siempre hay, por lo menos, hermanos, amigos que son ambiciosos. Mucha discrepancia entre los familiares. Porque el uno quiere más que el otro, porque se sienten con más derecho, porque ha vivido con el difunto. Entonces, supuestamente creen que tienen más obligaciones de recibir más que los otros. Es así como los ecuatorianos tampoco nos libramos del lado negativo de las herencias. Ese que divide y que con la justicia o codicia, deja el amor familiar en un segundo plano. Martes 17 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Al Mediodía. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos nosotros empezando unos minutitos tarde, pero tenemos todavía hasta la una para hablar sobre este tema tan importante. Herencia sin disputa. Nosotros habíamos anunciado que teníamos unas segundas partes preparadas. Esta es una de aquellas porque se nos han quedado muchas inquietudes respecto de esto. Herencias, legados, donaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la familia se divide tanto cuando una persona fallece y ha generado algún tipo de bien? Nosotros estaremos hablando de eso. Esperamos un contacto telefónico 3970-813, 3970-822 y, por supuesto, a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Así que vamos a comenzar este programa rápidamente con una nota en la que vamos a poner sobre la mesa un poco de la normativa legal vigente y despejando algunos términos que seguramente usted tiene alguna inquietud. Con eso iniciamos. Bienvenidas. Bienvenidos. Las precisiones sobre las sucesiones por causa de muerte y las donaciones entre vivos están contempladas en el libro tercero del Código Civil Ecuatoriano. La normativa hace referencia a la manera correcta bajo la cual se determina la distribución de aquellos bienes que acumuló una persona durante su vida. Se precisa que si la sucesión se hace en virtud de un testamento se llama testamentaria y si se hace en virtud de la ley se denomina intestada o avintestato. Según el cuerpo legal existen dos formas de distribuir las pertenencias. Primero, el título es universal cuando se sucede de un difunto todos sus bienes o todos sus derechos y obligaciones transmisibles. En estos casos la asignación se denomina herencia. Mientras que el título es singular cuando se sucede una o más especies, por ejemplo, un caballo, una casa o dinero en efectivo. Bajo esta circunstancia la asignación se denomina legado. Los asignatarios, como se denomina a las personas que reciben los bienes, tienen la posibilidad de aceptar o repudiar la decisión del difunto. Pero si este fallece antes de expresar su voluntad, la asignación se transmitirá a su vez a sus herederos. Es importante saber que en toda sucesión para llevar a ejecución las disposiciones del difunto o de la ley, deberán deducirse de la masa de bienes algunas particularidades, entre ellas, lo que se debiere por enfermedad y los gastos funerales, y la porción conyugal. Pero además los beneficiarios deben saber que el impuesto a la renta que graban las herencias, los legados y las donaciones se les carga a ellos. 3. El que por fuerza o dolo obtuvo del difunto alguna disposición testamentaria. Y 4. El que dolosamente ocultó el testamento. En estos casos, la normativa resalta que la indignidad no tendrá efecto alguno si no es declarada en juicio. Pero una vez cumplido este requisito, el involucrado estará en la obligación de restituir la herencia o el legado, así como los beneficios obtenidos desde la adjudicación. Ampliaremos estos y otros conceptos en breve. Primero le damos la bienvenida a nuestro invitado de la tarde, el doctor Rubén Aguirre, él es abogado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvo ya en la primera parte y creo que se nos quedaron algunas inquietudes, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. En efecto, estuve en la primera parte y creo que algunas inquietudes se quedaron en la mesa. Pero podemos empezar con eso, despejando algunos criterios. Ya lo vimos un poco en la nota, pero herencias, legados y donaciones son términos totalmente diferentes y son algunas de las cosas que acumula una persona durante su vida. A ver, herencia y legado sucede cuando fallece, mientras que las donaciones es entre vivos. ¿Cuál es la coincidencia? La coincidencia es que es a título gratuito. ¿Qué quiere decir que es a título gratuito? Que no tiene un costo. Es decir, usted no compra una casa o no compra un vehículo. Eso le viene gratis, sea como herencia o sea como donación. La diferencia es que para que una persona reciba la herencia tiene que haber fallecido el causante, el dueño de estos bienes. Y en cambio, en las donaciones solamente es entre vivos. Yo puedo donar si es que estoy vivo. Si es que fallezco ya no es una donación, lo que hago es una herencia. Y las herencias solamente vienen a los familiares, a los hijos, a falta de hijos a la cónyuge y a los padres, a falta de padres y cónyuge a los hermanos y a los sobrinos, que es la última forma de heredar. Y ahí ya entra el Estado como sobrino de mejor calidad. Entonces, recordemos siempre que la herencia y legados es entre muertos y las donaciones es entre vivos. Esto de a título gratuito, para que la gente no se confunda en casa, lo reciben de manera gratuita. Pero todas estas situaciones, bienes o legados que han recibido, tienen que pagar impuestos. Por supuesto. O sea, el hecho que yo reciba un bien a título gratuito quiere decir que yo no he pagado, no he dado dinero por este bien. Pero no quiere decir por ello que yo no tenga la obligación jurídica de pagar el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia usted debe pagarlo y con eso usted tiene todo el derecho de recibir la misma. Si hay varios herederos, ¿quién paga esos impuestos? Absolutamente todos, porque todos tienen el mismo derecho, todos tienen la misma obligación. Entonces, si yo deseo recibir la herencia, yo debo pagar el impuesto a la herencia. Y obviamente todos los que nos consideremos beneficiarios de esta herencia, si son los hijos, pues todos los hijos. ¿El pago entonces es proporcional? Sí, es proporcional de acuerdo a los herederos. Si es solo un heredero, indudablemente este heredero pagará la totalidad de la herencia. Los herederos pueden adquirir activos y pasivos, esto quiere decir, además de los bienes, deudas que se hayan contraído para adquirir estos bienes. A ver, cuando usted acepta una herencia, acepta la totalidad. Yo cuando cojo una herencia no es que recibo solo el activo y el pasivo no, yo recibo activo y pasivo. ¿Qué es lo que se suele hacer para evitar que el pasivo sea mayor que el activo? Yo pido con derecho a inventarios, es decir, primero veo cuáles son las obligaciones pendientes del causante, la persona que fallece. Y una vez que se pagan estas obligaciones con la propia herencia del que fallece, si existe un sobrante, eso lo recibo. Pero si no existe un sobrante y más bien existe un faltante, eso simplemente no lo recibo, es decir, no he recibido nada de la herencia. Pero si cometo el error jurídico de hacer una posesión efectiva sin antes acogerme al beneficio de inventarios, el momento que yo recibo la herencia, recibo activos y pasivos. Y vamos a poner un ejemplo, quizás yo en una herencia recibo 100 mil dólares, pero el causante tenía una deuda de un millón. Resulta que lejos de beneficiarme, ahora del millón, pago los 100 mil dólares que recibí y yo he quedado con una deuda de 900 mil, que eso tendrá que ser afrontada con mis propios bienes. Entonces, ¿cuál es la recomendación que todo profesional del derecho da a su cliente? Acogerse bajo el beneficio de inventarios. Primero vemos si es beneficioso acoger la herencia y si no, primero se pagan las deudas y si hay un sobrante, ahí sí comemos la herencia. Y si no, caso contrario, debemos pagar de nuestro propio peculio. ¿Y si nadie se hace responsable en ese caso, sería el Estado el que acoge todos esos bienes y con deudas y todo? El Estado, a diferencia, cuando nadie ha recibido la herencia, lo que es los acreedores, primero demandan a los herederos, ¿no es cierto?, se rematan los bienes y el producto de la venta se pagará a los acreedores. Si es que avanzó a pagarles a todos, enhorabuena, si no, por lo menos se les pagó una parte. El Estado entra a recibir cuando no existen bienes, cuando no existen beneficiarios. A esto se suele llamar herencia diacente. Entonces, cuando no existen herederos, el Estado entra y él se beneficia de estos bienes. ¿Por qué? Porque no puede dejarse un bien, un vehículo, un bien inmueble en la calle. Siempre debe haber alguien haciéndose cargo. Entonces, el Estado es el que entra a hacerse beneficiario de este bien. Y antes de darle paso a nuestra primera llamada, nos preguntan por interno, ¿qué pasa si los beneficiarios son menores de edad y tienen que contraer, en este caso, deudas? Yo vi en la televisión, no sé si en este o en otro canal, un menor había recibido la herencia de su padre. Y ahora resultaba que lejos de haberse beneficiado, tenía una deuda, creo que era de 700 mil dólares o algo por el estilo. ¿Qué es lo que pasó? Que el momento que hicieron la posesión efectiva, que es, posesión efectiva no es nada más que decir, yo soy el beneficiario de la herencia y yo recibo la herencia de mi padre. La acepto. Exacto, la acepto. Lo que debían haber hecho es decir, yo la acepto, pero bajo el beneficio de inventarios. Alguien que le represente al menor de edad. Por supuesto, en este caso la madre. El momento que hace la posesión efectiva, el profesional del derecho le indica que siempre es beneficioso acogerse al beneficio de inventarios. Entonces, ahí lo que pasaba es, si existía una deuda, con los bienes dejados por el padre, por el 50% indudable, se pagaba la deuda. Si es que faltaba para pagar la deuda, el menor no tenía que pagar absolutamente nada. Pero si él cogió toda la herencia, usted coge activos y pasivos. No es justo que solo coja el activo y no el pasivo. Yo no puedo decir, no, yo solo cojo la casa, pero las deudas le dejo a mi hermano. O las deudas no las cojo. No, usted coge toda la herencia. Ni siquiera puede cogerla en partes. Puede coger todo lo que le dejan en herencia. No una parte sí y otra no. Claro. Y mucha atención a eso, por favor, para la gente que se encuentra en casa y que está pasando por esta situación. Vamos a darle paso a la llamada. Llega desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, nuestra amiga televidente Alexandra. Muchísimas gracias por contactarse. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, mire, tengo una preguntita para el abogado. Este, yo me encuentro aquí en Los Ángeles. Dejé el país hace 20 años. Lastimosamente, pero mis padres se hicieron. Y tengo una hermana allá en el Ecuador y ella me ha comentado que yo no tengo derecho a nada en el Ecuador. Este, yo les ayude demasiado a mis padres en todo el tiempo que yo he trabajado acá. Y quisiera saber que el abogado me dijera si eso, esa es la verdad. O si yo como hija tengo derecho a la herencia que les dejaron mis padres. ¿Hace cuántos años fallecieron sus padres? Mi padre falleció hace 10 años. Ya. Para su tranquilidad, usted tiene todo el derecho a recibir la herencia. Si hubieran pasado 15 años sin que usted haya intentado solicitar la herencia, caemos en lo que se llama la prescripción extraordinaria de dominio. Es decir, la persona ha hecho las veces de señor y dueño sin haber pagado un valor alguno por este inmueble. Entonces, él se hace beneficiario de este inmueble. Pero en el caso que usted dice, han pasado 10 años desde que sus padres han fallecido. Entonces, usted puede tranquilamente a través de un profesional del derecho, sin necesidad de venir de Los Ángeles mandándole un poder, para que él, a su nombre y representación, inicie el proceso de partición de los bienes hereditarios. ¿Cómo se inicia esto? Primero se presenta una demanda de inventarios. ¿Qué es el inventario? Es verificar qué es lo que dejaron nuestros padres, activos y pasivos. Una vez que sabemos qué es lo que dejaron nuestros padres, le pedimos al juez la partición de los bienes hereditarios. Entonces, si tenemos, mi invento, cinco casas y tenemos cinco hermanos, y si las casas tienen un valor similar, el juez lo que hace es nombrar un perito, establecer qué bienes dejaron y tratar en una audiencia de que las partes lleguen a una conciliación y cada uno reciba los bienes que le corresponden a la herencia, o a su vez, en base a un peritaje, el juez asigna, o por último, lo que puede hacer es ordenar que salgan todos los bienes hereditarios al remate y el producto de este remate, pues, entregar a cada uno de los herederos. Pero en lo que usted nos pregunta, no, no ha perdido su derecho. Usted tiene todo el derecho de exigir lo que le corresponde en lo referente a la herencia. Y no tiene nada que ver que usted no estuvo el día de la muerte de sus padres, que quizás no estuvo para atenderle, no. Usted tiene el derecho de recibir una herencia, incluso para que la gente sepa. En un testamento, el padre no puede desheredar a un hijo. Según nuestra legislación, todos los hijos tenemos derecho a heredar. La única forma de que un hijo se quede sin el derecho a la herencia es que le declaren indigno, por las causales que indicaron aquí en el canal anteriormente, pero para eso tiene que un juez declararle indigno. ¿Qué significa indigno? Que no es digno de recibir los bienes del padre, que no es digno de ser hijo de este padre. ¿Cuándo sucede? Cuando ha habido agresiones físicas, cuando ha habido injurias, intentos de asesinato, ¿no es cierto? Y siempre y cuando exista una sentencia. Porque caso contrario, si un padre o una madre decide en el testamento decir que tal hijo no recibe nada porque no lo quiere, no, eso no es legal. Solamente por indignidad y por circunstancias definidas en la ley es que una persona no puede recibir herencia. Caso contrario, todos recibimos la herencia. A propósito de este tema, y antes de darle paso a Patricia Salvador, que se encuentra en la línea, pero el padre o la madre en el testamento puede decir si yo tengo cinco propiedades, le doy cuatro a mi un hijo y una a mi otro hijo, ¿puede hacer esa diferenciación, esa división inequitativa? No. La legislación ecuatoriana, a diferencia de otras legislaciones, es demasiado, yo diría, protectora hacia los hijos, que son generalmente los herederos. Lo único que puede un padre disponer es la cuarta de libre disposición. La doctrina dice al de la calle, es decir, yo con mi cuarta de libre disposición puedo dar a quien quiera, pero el resto se reparte entre los herederos. Lo que sí puedo dar es la cuarta de mejoras. Es decir, yo puedo mejorar en una cuarta parte a uno de los herederos. Quizás el más débil o el más cariñoso, quizás yo veo que este hijo realmente se preocupa por nosotros, entonces yo le puedo dar la cuarta de mejoras. O algún tema de afinidad profesional. Lo que sea, pero puedo darle la cuarta de mejoras. Pero no más allá, no es que yo le puedo dar al uno una casa y al otro seis casas. No, tiene que ser más o menos equitativa. Y debemos recordar siempre algo, que la herencia siempre se divide en dos. ¿Por qué? Porque el 50% pertenece al papá y el 50% pertenece a la mamá, excepto que tengan disolución ciudad conyugal, ¿no es cierto? Que en nuestro país casi no se da. Porque muchas veces yo he visto testamentos donde el padre, generalmente ya mayor, un poco con prepotencia diría yo, porque antes la madre realmente solamente se convertía en la compañera y no en la propietaria, disponen hasta de los bienes de la madre. Disponen del 100% de los bienes. En ese caso, solamente pueden disponer del 50% de los bienes del causante, del que fallece. Y solamente deberá repartirse ese 50%, no el 50% de la cónyuge que todavía vive. Ojo con eso, la cónyuge no es heredera, es dueña del 50% de todos los bienes. Claro, ella es dueña del 50% de los bienes. Atención con eso, amigas y amigos televidentes. Vamos a darle paso a Patricia Salvador. Gracias por esperarnos, Patricia. Usted está llamando desde Quito. Buenas tardes, muchas gracias. Una consultita al doctor. Yo hace 21 años me hice cargo de un hijo de mi esposo, fuera de matrimonio. Le crié, él es mi hijo, no de mi barriga, de mi corazón, le amo tanto. Tenemos unas propiedades. Una de las casas les dimos a mis dos hijos, porque tenemos un hijo en común, o sea, dentro de matrimonio. Y el hijo de mi esposo, que son dos. Entonces, dos propiedades ya les dimos, les dimos a los dos, les dividimos y con escritura horizontal. Pero aquí en el asunto hay otra casa que hicimos, la más grande, digamos, la que fue Tamás. Mi esposo, por agradecimiento, porque le crié al hijo y le crié un buen hijo, me puso a mi nombre esa casa. ¿Ustedes tienen disolución de sociedad conyugal? O sea, nos casamos en esa época, porque hablo de 30 años de matrimonio. Sí, pero ¿tienen disolución de sociedad conyugal? No, 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 no tenemos nada. Seguimos casados, 30 años ya de casados. Ahora mi pregunta es, porque me inquieta, ya tenemos una edad madura, entonces, como esta casa está a mi nombre, ilegalmente, solamente sería mi heredero, mi hijo dentro del matrimonio. Entonces, yo no quiero actuar de mala fe, digamos así. Quiero que mi hijo, mi otro hijo también reciba igual. ¿Qué debo hacer en este caso? A ver, para su tranquilidad, si no tiene disolución de sociedad conyugal, así la casa esté a su nombre, también le pertenece a su esposo. Porque cuando no existe disolución de sociedad conyugal, todo bien adquirido dentro del matrimonio por cualquiera de los cónyuges, sea usted o su esposo, pertenecen a la masa de la sociedad conyugal. Es decir, pertenece el 50% a su esposo y el 50% a usted. Con eso, si es que llegara a fallecer su esposo, el 50% del 50% sería para el un hijo y el otro para el otro hijo. Si llegara a fallecer usted, ahí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque si llega a fallecer usted, solo usted es la madre, es hijo. Entonces, el único que recibiría la parte que le corresponde a usted como herencia sería el hijo dentro del matrimonio. El otro, como no es hijo suyo, no recibiría nada. En buenos términos, si es que llegaran a fallecer los dos padres, el un hijo recibiría el 75% de la casa y el otro hijo solo el 25%. ¿Por qué? Porque usted es dueña del 50%. Así que, y no necesita hacer testamento, es de forma intestada. Si usted quiere, llamémosle así, en un acto de justicia o porque usted cree que los dos deben recibir absolutamente lo mismo, en su caso y solo usted podría dejar en un testamento la cuarta de libre disposición capaz de que el hijo, que es fuera del matrimonio, reciba una porción más o menos equitativa a la de su hijo concebido dentro del matrimonio. Pero el hecho que el bien esté a su nombre, si usted no tiene disolución de sociedad conyugal, sigue siendo de su esposo. Puede estar a nombre de su esposo, a nombre suyo, si no hay disolución es de los dos. Y disolución de la sociedad conyugal no significa divorcio, significa simplemente independencia económica. Que lo que yo adquiere es solo mío, tanto bienes como deudas. Eso es un acuerdo que hay que hacerlo en tal caso, tomando en cuenta la opinión del un lado y del otro lado. También ojo con eso, por favor, amigos televidentes. Magus Gómez nos escribe a través de la red social Facebook. Buenas tardes, una consulta, ¿qué beneficios tiene mi hija en los bienes de su padre cuando éste ya tiene otro compromiso y él se quedó con una casa que todavía no estaba en bienes del matrimonio? Ya, en el caso de que fallezca el padre, la hija recibe la misma porción que los otros hermanos. O sea, aquí no hay hijo. Antiguamente había los hijos de mejor calidad, llamémoslo así, y los de menor calidad. Los de mejor calidad eran los concebidos dentro del matrimonio y venían los otros. Ahora no, nuestra legislación dice que solamente hay hijos y todos tienen el mismo beneficio. Entonces, en el ejemplo que nos puso, si tiene la chica un hermano y fallece el papá, el 50% será para él un hermano del nuevo matrimonio y el 50% para ella. Si son tres hermanos, se dividirán entre tres. Si son cuatro, entre cuatro. Pero ella tiene el mismo derecho que los otros hermanos, ni más ni menos. Ojo, siempre y cuando alguien fallezca, deje una herencia. Porque si es que antes de fallecer vende, ya simplemente no hay herencia. Y les recuerdo a los amigos televidentes, no es obligación dejar una herencia. Una herencia es un hecho circunstancial. Simplemente yo he adquirido estos bienes y es mi deseo dejar a mis hijos, o quizás la muerte me coge antes de haberme podido gastar todo lo que he hecho. Entonces, en forma intestada, por disposición de la ley, mis hijos se benefician de los bienes que he hecho. Pero no es obligación de un ser humano dejar una herencia. Yo creo que la mejor herencia que se puede dejar será la educación, el amor, el cariño, la protección. Pero no es obligación. Pero si es que dejaran, todos los hijos tienen el mismo beneficio. No hay ni mejores ni peores. O sea, bien pueden, el momento que quieran vender todo, irse de viaje, disfrutarlo. Sí, por supuesto. Eso está en toda su libertad. Está en toda su libertad. Yo muchas veces acude a la oficina o cuando dicto clases, las preguntas es que mis papás me tienen que dejar la herencia. No, no se equivoquen. La herencia no es una obligación. La herencia es un hecho circunstancial. ¿Por qué? Porque si es que el papá tenía bienes cuando fallece, van a recibir una herencia. Pero si no los tiene, no. Más bien, quizás lo que tenga es deudas. Claro. Y hay gente que vive para dejar una herencia. Sí. Y se olvida, tal vez, de vivir. Vamos a darle paso a José, que nos está contactando desde Quito. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hágame un favor. Quiero hacerle una pregunta. Mis padres ya fallecieron. Y nos dejaron una casita de cuatro departamentos. Somos cuatro hermanos. Y dejó una casa de cuatro departamentos. Era un departamento para cada hermano. Y tengo un hermano que es el último. Y estábamos haciendo los papeles ya todo para hacer la propiedad horizontal. Pero él no quiere hacer ningún papel. Y aduce que el otro departamento también es de él. Y no quiere hacer nada. No quiere firmar ningún papel. Y dice que se ha de morir con eso y que no ha de hacer ningún papel. Y nosotros, los otros tres hermanos, estamos dispuestos a firmar los papeles para hacer las escrituras en propiedad horizontal. Gracias, doctor. A ver, lo que correspondería ahí hacer, si es que uno de los hermanos no está de acuerdo, lo que corresponde primero hacer el juicio de inventarios. Así sea un solo bien. La ley dispone que debe haber un inventario solemne, es decir, hecho con un perito aprobado por un juez, en donde veamos qué bienes tiene. Con eso, usted luego puede solicitar la partición de los bienes. Es decir, que un juez ordene que se parte y se entregue cada departamento o cada hermano. O si no, el juez puede ordenar la venta del inmueble y que se repartan económicamente a cada uno de los herederos. Aquí no es que el uno coge más o coge menos. Incluso podría solicitar que se nombre un administrador, mientras todo esto sucede, capaz de que el hermano, que seguramente está viviendo en ese inmueble, no se siga beneficiando y tenga que pagar hasta un arriendo. O sea, de alguna forma esto tiene que solucionar. Por supuesto. En la ley, amigas y amigos televidentes, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estaremos hablando de otra situación. ¿Qué pasa cuando las personas se casan por interés? Porque una persona tiene, tal vez, por herencia familiar, bastantes bienes. ¿Esa persona es beneficiara también? Lo despejaremos, esta y otras inquietudes al volver de esta pausa. Esto es el mediodía. Gracias por su preferencia. Gracias, en disputa es el tema de nuestro programa hoy al mediodía. Muchísimas gracias por sus inquietudes, por sus llamadas, pero también por el contacto a través de las redes sociales. A través de Facebook, José Orbes nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes, por favor, mi padre desapareció cuando yo tenía tres años y no sé el paradero. Entonces, mi madre no nos puede dar la herencia porque necesita la firma de mi padre. En ese caso, ¿qué se puede hacer? A ver, cuando existe una desaparición, la ley primero dice que se le da la provisional. ¿Qué es desaparecimiento provisional? Que durante dos años no ha aparecido, se ha hecho todo lo necesario para buscarla. Pero indudablemente la situación económica de la familia, de la mujer, de los hijos, sigue. Entonces, la ley le faculta a que haya un desaparecimiento provisional, donde toda la administración de la sociedad conyugal queda en la madre. Pero a partir de eso, pasando seis años, puede pedir la definitiva. Quiere decir que la ley le declara muerto. Y una vez declarado muerto, indudablemente vienen a recibir la herencia los hijos y es 50% de la masa de la sociedad conyugal la cónyuge. Entonces, lo que tiene que ahí hacer es primero actuar declarándole muerto legalmente y posteriormente la madre, si es que ella considera, les dará el 50%, o sea, ellos tienen derecho a recibir el 50% del padre que ha desaparecido y cuando fallezca la madre, pues recibirán el otro 50%. ¿Dónde se presenta esa solicitud? ¿Se necesitan testigos, tal vez? Por supuesto. Ante un juez de lo civil, usted tiene que demostrarle al juez que ha hecho todo lo necesario para encontrar al desaparecido. Incluso usted le llega a citar por la prensa, en donde se le hace conocer que se lo está buscando. Incluso la ley, si ya se le declararía desaparecido, sea provisional o definitivamente, si luego aparece esta persona, la ley le faculta a que él reciba todos los bienes nuevamente en lo que le corresponde. Pero lo que sí la ley faculta es a declararle la muerte presunta o la muerte definitiva. ¿Por qué? Porque no puede quedar un bien en el aire. No puede ser posible que una madre, por ejemplo, tenga que pasar necesidades o sus hijos no tengan que pasar necesidades y no puedan vender el bien. Incluso con la desapresión provisional, usted puede solicitarle al juez la autorización para vender determinado bien siempre y cuando demuestre que se justifica dicha venta, que es en beneficio de los menores, ¿no es cierto? Me invento, un menor tiene que hacerse una operación y necesitan para pagar esto. Usted puede demostrarle al juez que con la venta del vehículo va a pagar eso. O demuestra al juez que vendiendo esta casa usted va a comprar otra casa de mejores características. Es en beneficio de los hijos. Cuando es provisional y cuando es definitivo, pues ellos son los propietarios y podrán vender o hacer lo que quieran. Perfecto. Muchísimas gracias desde Río Bamba. Silvia López, muy buenas tardes. Buenas tardes y felicitándoles por el programa. Mi consulta para el señor abogado es, nosotros tenemos con mi esposo un terreno, tenemos dos hijos y queremos dejarles en herencia, pero nos encontramos con el problema de que el terreno tiene un impedimento. Cuando fuimos a averiguar, porque es en una cooperativa, nos dijeron que todos los… O sea, cuando recién se inició lo de la cooperativa, vendieron mucha gente los terrenos. Actualmente, fundadores somos unos diez tal vez, de unas doscientas personas. Todo el mundo pudo vender, menos ahora los que estamos con impedimento por falta de entrega de obras. Entonces, los que vendieron a segundos, a terceros, siguen vendiendo los terrenos, pero el impedimento nos dicen que solamente es para fundadores y no podemos hacer nada con respecto a ese terreno. ¿Qué puedo hacer? A ver, si existe un impedimento por falta de entrega de obras, entiendo que es un tema municipal. Lo que tendría es que acudir al municipio del sitio donde esté el terreno para saber qué obras se deben entregar y cómo las puede cumplir, porque incluso si es que no se lo hizo a tiempo, le cobran una multa y luego levantan esta prohibición. Lo único que hace el municipio al ponerle este tipo de prohibiciones es garantizarse de que antes de vender el terreno, de entregar el terreno, lo que sea, tenga que cumplir las doblas. Pero para su tranquilidad, si el terreno ya está a su nombre, así llegaran a... Si ustedes llegaran a fallecer, sus hijos serían los herederos de este terreno en forma intestada, sin necesidad de testamento, porque son los únicos herederos. Lo que podrían hacer ellos, si es que ustedes llegaran a faltarles, es ellos acudir al municipio y hacer lo que ustedes deben hacer en este momento. Pagar las multas, si es que hay multas, capaz de que se levante esta prohibición. Adicionalmente, cuando cerramos la primera parte del programa, usted dijo algo muy importante. ¿Qué pasa si yo me caso por interés, no es cierto? ¿Y yo también recibo las herencias? No. Las herencias son a título personal y no entran a la sociedad conyugal. Entonces, si usted se casa y su esposo recibe una cuantiosa herencia, esa herencia es solo de él. Es decir, mientras usted esté casada con él y viva con él, va a beneficiarse, va a disfrutarlo, ¿no es cierto? Si en una hacienda irá a montar a caballo, qué sé yo, disfrutará del paisaje y todo. Pero si se divorcia, eso no entra a la partición de la sociedad conyugal, porque eso es solo de él. La herencia y donaciones son solo de la persona que lo recibo, no entra a la sociedad conyugal. ¿Y si tenemos un hijo? Si así tenga un hijo, si es que él sigue vivo, eso se los lleva a él. Cuando él fallezca, indudablemente, si es que todavía quedó algo de la herencia que recibió, la recibirá el hijo o los hijos que tenga, si que tiene más hijos. Pero el momento usted está casada y se divorcia, los bienes que él recibió como herencia o como donación son solo de él, no de la sociedad conyugal. Bueno, estamos dando algunas recomendaciones. No sé si están recomendaciones, pero por lo menos estamos alertando a la gente que se encuentra en casa. Zaira Renata Rivas nos pregunta lo siguiente desde Facebook. Abogado, mis padres dejaron una casa, ¿tengo que compartir con mi esposo o solo pasa a mis hijos? Algo más o menos de lo que estábamos hablando hace unos minutitos. Si sus padres dejaron una casa, la única propietaria de esa casa es usted. Ni su esposo ni sus hijos es usted, indudable. Si usted vive con su esposo y sus hijos y ese es su único inmueble, todos se van a ver beneficiados de ese inmueble. Pero si usted el día de mañana se divorcia, su esposo no tiene nada que ver con esa casa. Y sus hijos tampoco pueden exigirle la herencia. Cuando usted fallezca, indudablemente, sus hijos serán beneficiarios de la herencia que usted deje. Si dentro de la herencia está esta casa, pues de ellos serán los únicos beneficiarios. No así su esposo, porque recuerde que su esposo no es heredero. Pero sería heredero siempre y cuando usted no tenga hijos. Porque el orden para suceder es, primer orden, hijos. Es decir, si existen hijos, ya nadie más puede heredar. Si no existen hijos, vienen padres y cónyuges sobrevivientes. Y nadie más puede heredar. Si no existe padre ni cónyuges sobreviviente, vienen los hermanos. Si no existe hermanos, vienen los sobrinos. Y ahí ya entra el Estado como sobrino de mejor calidad. Es decir, el Estado también recibe una parte de la herencia. Esas son las formas de suceder. Perfecto, nos vamos hasta Río Bamba. Carlos Villa tiene otra inquietud. Nuestra última llamada de la tarde. Buenas tardes. Señores de este programa, muy buenas tardes. Por favor, doctor. Pasa que de nosotros se nos falleció nuestro padre y nuestra madre. Al fallecer eso nos dejan las herencias, unos lotes de terrenos. En lo cual, le estoy contando esto de hace 15 o 17 años, que andamos atrás del problema este de querer legalizar los terrenos, porque ya fraccionamos, somos cuatro hermanos. Queremos tener escrituras cada uno de nosotros. Porque en el caso, mi hermano mayor tiene 70, yo tengo 68 años, y mi hermana 50, la otra 55. Estamos con un pie al cementerio y con otro pie. Cada uno de nosotros tenemos cinco hijos o seis hijos. Queremos dejar algo legal a nuestros hijos. Pero las autoridades aquí, en Río Bamba, no nos dan la factibilidad de poder sacar una escritura. No sabemos a qué autoridad acudir. No podemos. Del juzgado nos mandaron a que pidamos en el municipio la factibilidad de partición. Pero llegamos al municipio, nos ponen trabas de una manera y de otra manera. Esos terrenos están medidos, recontra medidos. Doctor, por favor, dígame, ¿ante qué autoridad podemos acercarnos los cuatro hermanos que estamos conscientes y bien llevados en el asunto de las particiones? Por favor, doctor, y gracias. Perfecto, Carlos. Y es un ejemplo de que se puede llegar a consensos y se puede llegar a acuerdos pacíficamente también. Por supuesto que sí. Desafortunadamente, algunas veces en este tipo de herencias uno saca lo peor de sí, no sé por qué. Pero lo mejor es llegar a conciliación y repartirse, como quizás trata de hacerlo este amigo televidente de Río Bamba. Lo que puede suceder a veces es que uno quiere partir un terreno, pero que la ley no me lo permite partir porque tiene un metraje menor al permitido. Eso suele suceder. Si fuera así, lo que les toca es dividir en diferentes lotes. Quizás ya no en cuatro lotes, sino en dos lotes, ¿no es cierto?, capaz de que el metraje les permita. Pero si es que la ley les está permitiendo, como aparentemente dice el señor, lo que tiene que hacer es presentar una solicitud al municipio. Y el municipio tendrá que aprobarlo porque el municipio, para negar, tiene que fundamentarse. Y en este caso carecería de fundamento de hecho y de derecho porque aparentemente el metraje sí está permitido partir. Entonces quizás necesita actuar ante el municipio y si no solicitar a un juez de derecho que ordene al municipio, llamémosle así, la partición. Caso contrario, ellos pueden iniciar acciones legales en contra del municipio por no actuar conforme a la ley. Perfecto. Y pasa el tiempo también, ¿no? Indudable. Es que tienen que hacerse en vida. Yo creo eso también para no dejarles a los hijos este tipo de conflictos. Claro que sí. Vamos a saludar a Ana María de Landívar, otra pregunta que llega desde las redes sociales. Mi padre es heredero, pero una de las hermanas tiene el poder, pero es la única que se beneficia del arriendo y no quiere vender. ¿Qué puede hacer él? Sencillo. Simplemente puede revocar el poder y él también se vería beneficiario del arriendo. Y si es que él sospecha que la hermana se está llevando más allá de lo que debe, él puede iniciar un juicio de cuentas. ¿Qué es juicio de cuentas? Es decirle, a ver, usted recibió esa administradora de la herencia desde tal fecha a tal fecha. Usted ha arrendado el inmueble en tanto. Por favor, ¿qué hizo con ese dinero? Y además de qué hizo con ese dinero, entrégueme la parte que a mí me corresponde. Y si no lo hace, usted tiene una obligación conmigo y debe pagarme. Entonces, el poder simplemente se hace una revocatoria del poder. Y en lo referente a las cuentas que debe dar la hermana, se inicia un juicio de cuentas en donde el juez en derecho le dirá, la señora ha recibido tanto, aparentemente ha gastado tanto, existe una diferencia de tanto, y esto le corresponde al señor, tiene 24 horas para entregarle. Eso es lo que corresponde hacer. A veces los trámites son un poquito largos, engorrosos, pero bueno, finalmente, en algún momento deben tener sus frutos. Bueno, sí. Y actualmente con la nueva legislación realmente es mucho más rápido. Aquellos trámites que se iniciaron con la legislación anterior sí pasan muchos años, pese a que llega a su fin. Pero ahora la ley es mucho más rápida, el procedimiento es mucho más rápido y esto nos permite actuar de mejor manera. Más bien, el mensaje es, si tienen sus problemas, actúen conforme a derecho. Perfecto. Tenemos tiempo para nuestro segmento. Se dice que, ya lo conoce, doctor, por favor, si me ayuda con las respuestas a estas inquietudes ciudadanas. Las vamos a poner de inmediato en las pantallas. Se dice que, sin testamento, las disputas por herencias son largas y costosas. Bueno, actualmente, como le digo, ya no es tan largo. Los procedimientos son mucho más rápidos. Yo me atrevería a decirle que usted puede obtener una sentencia de seis meses o un año, ¿cuándo más? Es muy rápido el tema. ¿Hay profesionales del derecho que pueden ayudar de manera gratuita, tal vez en estas instancias? Porque también entendemos que hay gente que no tiene acceso a pagar servicios privados. Bueno, están los defensores públicos, están los servicios gratuitos de las diferentes universidades del país. Sí, sí existe este tipo de profesionales que, en forma gratuita, les dan asoramiento. Perfecto. La segunda inquietud de la tarde. Se dice que, lo ponemos en pantallas para que usted lea con nosotros, solo los hijos legítimos son herederos, legítimos. Legítimos no están dentro del matrimonio. Esa era una estipulación antigua del Código Civil. No. Ahora todos los hijos dentro y fuera del matrimonio tienen el mismo derecho. Ahora ya no hay hijos legítimos, hay legítimos, solo hay hijos. Así que todos tienen el derecho. Perfecto. Vamos al tercer, se dice que de la tarde, que nos propone lo siguiente. Se dice que, el cónyuge siempre tiene derecho a la mitad de lo que se hereda. Sí, siempre y cuando no haya habido disolución de sociedad conyugal, o siempre y cuando el cónyuge que fallece no haya recibido una herencia o una donación. Perfecto, clarísimo. A maneras de conclusiones también. Vamos a poner el último de la tarde. Se dice que las deudas de una persona pueden ser heredadas a sus hijos y cónyuge al morir. Sí, siempre y cuando el momento de hacer la posición efectiva, o un acto que justifique el derecho de quedarse con herencia, no haya hecho con beneficio de inventarios. Si es así, la persona que hereda recibe activos y pasivos. Por eso es importante siempre hacer inventarios, es decir, ver qué activos tiene, ver qué pasivos tiene, pagar los pasivos y si queda un sobrante, eso hereda. Porque si no, caso contrario, me tocará afrontar con mi propio peculio, es decir, con mis bienes y con mi dinero. Muy importante y tenemos tiempito para las conclusiones. Yo creo que algunas cosas importantes que se han dicho en este espacio. Lo primero, el derecho de inventario. Lo segundo, que tal vez hay que entender que no es una obligación de nuestros papás, de nuestras mamás, de que nos dejen alguna cosa. Más allá de eso, pues es lo que nos den en vida lo importante. Así es, tiene toda la razón. Y un poco, si es que tenemos una herencia y no hemos actuado, actuar. Iniciar las acciones legales. Porque muchas veces esperamos la buena voluntad de mi hermano y no se dan cuenta que pasan los años y a los 15 años pueden ellos presentar prescripción extraordinaria de dominio, con lo cual ahí sí perderían la herencia. Entonces, más bien, si tenemos una herencia, iniciar las acciones tendientes a recibir la parte que a mí me corresponde. ¿Qué pasa en la situación? Digamos, tenemos muchos migrantes que se encuentran en España, en Italia, en Estados Unidos y ellos generaron bienes allá. ¿Cómo hacen los herederos que se encuentran aquí cuando esta persona fallece? Bueno, nuestra legislación dice que se estará a lo estipulado en la ley de donde fallece el causante, donde tenía su último domicilio. En el caso que usted me pone, el último domicilio sería España, por ejemplo, o Estados Unidos, o donde estén. Pues ahí se actuará conforme a la ley de ese país. Por ejemplo, en Estados Unidos usted puede dejar al gato una herencia, al perro, aquí no. Aquí solamente se deja a sus hijos, a personas. Yo no es que puedo, ni siquiera puedo dejarle a alguien fuera de la familia. Solamente la cuarta de todos los bienes que tengo puedo dar a alguien fuera de la familia. El resto se queda. Entonces, todo depende de la legislación. Se tendrá que actuar conforme a la legislación del país donde fallece. Pero si llegara a fallecer aquí, o este fuera su último domicilio, los bienes en el exterior serán partidos en forma equitativa a todos sus hijos. Y finalmente, no se case por interés, cásese por amor. Por amor. O por el capital. O por el capital, para que lo disfrute en vida, pero nada más. Así es. Doctor Rubén Aguirre, muchísimas gracias por sus valiosas recomendaciones, por orientarnos, como siempre, en estos aspectos legales. A usted por la invitación. Y mañana, como siempre, tenemos otro tema de su interés. Estaremos hablando de los accidentes de tránsito, de la prevención, en la que usted es un actor importantísimo. Todos los actores de las vías, pues tenemos que tener cuidado para que no se pierdan más vidas en nuestras carreteras y en nuestras avenidas. Así que estaremos hablando de eso mañana. Ya viene el equipo. Excelente jornada para todos y para todas. Gracias por su preferencia. Gracias. 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 Gracias.